No, no, hubo otro donde subí y de una parte de arriba me puse a mover chingados, ¿no? Pues que alguien se moche con esta puerta, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Tú tienes mil, cabrón? Dale, voy, mochate. Mochate, voy a quitar dos armas, maricón. Monkey, monkey, ve, ve el piso, ve el piso. Mira, aquí hay uno, monkey. Sí, desentierra, desentierra, a ver. No te quedes en ese maricón. Deja que se muera, deja que se muera. ¿Tú estás, tú estás? Es pieza. Aquí hay una pieza, chavos. No me vieron. No me vieron ni madre. No, 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 porque era pieza de bastón, güey. Hay que ir a revivir a ese cabrón. Eh, yo digo que se muera por maricón. ¿Tú crees? Sí. Ok. A un camarada no se le roba un logro. Ah, luego se ponen a chillar, güey. Me mandan mensajes. ¿Por qué me trolea? ¿Por qué me troleas en mis videos, güey? ¿Por qué eres así conmigo? Ay, güey, me cayó un zapatazo. ¿Cómo que es un zapatazo? Me cayó un zapato, cabrón. Ah. Mamá, mamá, ahí está el de Pacific Rim otra vez. Pacific Rim. ¿Eres titanes de Pacific? ¿No has visto la película, ya? La billeta negra. Y yo tampoco, pero ya vi los cortos, maricón. ¿Aca hay un generador? Acá es lo que te digo que de repente me agarre para un lado y luego me agarre para otro y quedé arriba, güey. En unas trincheras así. Ah, mira acá. Acá se speedcola. Ok. Hay que activar ese generador, güey. Coño, pinche el barro de mierda, asqueroso. Activen el generador, güey. ¿Cómo lo activan, güey? Ah. Hay que evitar, acuérdate que hay que evitar que lleguen los perros estos. Pues vengan acá. Hay que evitar que lleguen los de la luz. Hay que esperar. Ah, creo que ya entendí lo del loro, güey. Que hay que activar, ya viste que dice que hay que activarlos sin que se te apague ninguno. Ajá, ya sé, es eso, güey. Creo que sí se quedan prendidos, güey. Pero hay que evitar que no falles al activarlos. Aquí está el speedcola, bueno. Hay que buscar el jogger, güey. De aquí del speedcola, ¿ves lo que te digo que me fui por acá derechito? Oh, no. Aquí hay una caja, güey. ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe? Está loco. A lo mejor... A lo mejor Imo entra al tercer round. Buencito, también. Primero vez que hace un gameplay con nosotros, güey, y se le va la luz. No lo quiere Dios. ¡Ah, es un catapum! ¿No había escuchado cómo suena el capum de Samantha, güey? Escucha el cagadísimo. ¡Catapum! Yo no puedo ir porque así pongo audio, hago escándalo. Padre, ¿nos vamos, güey? No sé. A ver, creo que acá se pone otro bastón. Unas carcharías. Unas carcharías piden por mí. Vamos, vamos, acá hay una puerta de mil, ¿no? ¿Dónde? Allá, más adelante. Monkey, te van a matar. ¿Dónde te van a matar? Le dicen, no, le dicen no más nada. Mil doscientos cincuenta. Monkey, mata tú, mata tú. ¡Estás pendejo! No lo voy a hacer. Yo no, yo no compro puertas, soy codo. Igual que Higem. Mil doscientos cincuenta, güey. Vamos a ver, el primero que llega a mil doscientos cincuenta. ¡Sobres! Espérate, me pongo acá. Y ya está. Ahora, el primero que llega a mil doscientos cincuenta. Mierda, güey. Cuidado, hay zombies acá, güey. Ahí. ¿Ya hagas de mil doscientos cincuenta? ¡Háblala! Déjamelo pienso, espérame. Voy a esperar a que nos atoren, güey, y abro. Oye, ¿estamos acá? Sí, sí, sí. Arriba hay otra... Hay una piedra, acuérdate. ¡Vamos a fumarla! ¡Vamos a fumarla! ¡Uh, que se quemaron, maricones! Toma, le quedó bien jugado. No, güey. No, 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 no. ¿Por qué no le pegaste antes, maricón? Es que lo vi en un video, por eso me dijo que... En el momento en que lo estaban descarando, me dijo... ¡Ya estás transmitiendo, no sé quién! Y le dije, no lo veas. ¿Quién está transmitiendo? ¿Quién? Dilo, dilo, ¿quién? Galera. No creo que lo conozcan. Yo decía nada más, pero... Pero no. No era galera. ¡Mil quinientos, Jive, mochete! Voy, 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 voy. ¡Qué pedo jugar sin audio, güey, neta! ¡Ese pinche pedo, pinche zombi culero, pegale a tu puta madre! Hay que dejar uno. Sí. ¡Abre ese, abre ese! Ahí está. ¿Para dónde vamos? ¿No está ligeramente grande tu mierda esta, cabrón? ¿El mapa? Sí. Tu mierda, esta chingado, aquí. ¡No, zombies, no! ¡No, zombies, no! ¡No, zombies, no! ¡Pinche zombies ninjas, cabrón! Es que yo no los escucho, güey. ¿Dónde están, güey? ¡Ya balí, verga! Voy a quedar encerrado entre ellos, ya me vi. Ahora sí, madafakas, ¿dónde están? Yo voy para arriba, güey. No sé qué haya, pero... Exclavación site. Ok, está chingado mi inglés. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ya abrí esta madre, güey! Hay un generador acá, vengan. Suban las escaleras. Hay piedra, hay mota ahí, hija. Hay piedra y mota. Ok. Ok, vengan, se van a mojar. ¿Qué pedo? No sé qué hay, güey, pero yo no quiero bajar, me da miedo. ¿Qué abriste? Ahí, subieron a la escalera, te estoy diciendo. Eh, güey, es que estoy en el barro. Ah, güey, ¿dónde verga están? Es que los perdí totalmente, güey. Sigo donde está la arma, güey. No, no le dispares. Ah. Ah, sí se hizo, sí se hizo. Yo no disparé, güey. Ok, no tengo munición. Ok, ok, ok. Ok, ok, suban las escaleras, güey, que están ahí. A ver, güey, güey, güey. ¿De esa escalera, güey? Sí. Suba para arriba, hija. No, mami, yo quería subir para abajo, maricón. ¡Mamá, mamá! ¡Sí, sí, 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 hija! ¡Wii, wii, wii, wii! ¿Qué es la puta madre, luz y sonido? Me salió como que apretar X una mamá así. Para comprar el arma, idiota. ¿Qué arma, qué arma, qué arma, qué arma? ¡Cállate! Va por abajo, va por abajo. Antes debes activar la corriente. Aquí hay un radio, güey. ¡Wii, wii! Ah, no, necesitas piezas adicionales, ok. ¿Dónde? Abajo. Ah, abajo, abajo. Acá hay una pieza de algo. Oye, ¿hay una pieza del bastón? Igual acá. Ah, no sé qué sea. ¿Qué agarraste? ¿Dónde estaban? Acá. Ok. Está muy grande el mapa y muy costoso. ¿Me puedo meter a nadar ahí? Quiero nadar ahí. Hay que activar los seis generadores, entonces, güey. Ah, mira dónde estoy, mira dónde estoy. Oye, güey. ¿Dónde está Monkey? ¿Dónde está Monkey? Buscando al soldado, chango. Oye, ¿cómo llegas allá? Caminando, güey. Es donde entramos, pendejo, güey. Están las piedras estas, güey. No, pero... Estaba viviendo esta madre. Me recuerda a lo que encontraron de los nazis, ya de la vida real. Que tenían sus madres así. Y tenían amarrado así, como tienen amarrado esto. Amarrado en una campana, güey. Oye, ¿sabes qué estoy viendo aquí, güey? Que mira, ahí en el cielo son los generadores, güey. Allá hay uno, mira. Vamos hacia ese. Tomame, rola, güey. La quito. Rápido. La rola. ¿Se suena? Sí, la quito, ¿no? Oye. No, no importa. Venga para acá, venga para acá. Tírense, tírense, vamos. Al otro generador. Yo solo el zombie. Hay que ir a ver acá. No vayan a activar el generador todavía. ¿Hay nadie para llevar una caja? ¿Es una caja esto? No. Monky, monky. Ah, pensé que... No, no, pensé que eras tú el que venía atrás. Es que luego yo me muevo muy rápido, güey. Y luego sí dejo morir, güey. Por venir. O sea, o sea... ¡Chapi! Me adelanto mucho. Oye, ¿cómo es que estás llenando el generador? ¿Dónde lo estoy llenando, maricón? No. Ah, mira que... ¡Oh! Para eso sirve. Monky, mata más zombies. Estando en modo sangre zombie. ¿Qué hace? Está llenando el cofre. Ah, sí, cierto. De hecho, lo que te iba a decir, veo el cofre así. No, mami, no, mami, no, mami, no, mami. Lo mataron. ¿Qué fue eso? Los aplastó, pendejo. Ah, pues, ¿qué maricón? Estábamos chupando tranquilos. Se agarró su mal pedo, chinga, o... Primo de Iron Man. Nos queda un intento, chavos. Ya ven que el gigante sí nos fue a aplastar. Ah, chavos. Disculpen la risa de Heben, pero está todo pendejo. Ahí está revisado, chavos. Ok, Heben, compórtate. Si no te comportas, te manda a la escuela, chiquito. Bueno, chamacos, ya estamos de regreso. Este es el tercer intento. Este es el tercer intento. Hasta la última, hasta la última, hasta la última, hasta la última lleguemos. Aquí está el Isla Imo. El Isla Imo, que puta, se le fue el internet y se le fue la luz. Se le fue la luz, soy pobre. Se le fue la luz, se le fue el internet, se le fue la riata, se le fue el pedo, güey. De todo, güey. Vamos a darle. Se las dejaron caer. Temporizador, 19 minutos. Se me olvidó, güey. Y para los que no pregunten, Raylan, ¿para qué verga? ¿Para qué verga haces eso? Es que lo que pasa, chavos, es que se corta la grabación a los 19 minutos. No sé por qué. Entonces le pongo 19 minutos para que cuando se vaya a cortar, ya está, le pica ahí por si llegamos lejos. Aunque no hemos estado llegando lejos en todos los capítulos, pero bueno. Ok, ya está. Primero agarro mi palo. Vaya la pera, ya tienen esa madre ustedes, hijo de puta. Ven acá, Moki, ven acá, yo te la cuyo, Moki. Ven acá, yo te la cuyo, Moki. Ahí está, agárrala, agárrala, pero agárrala, hija. Ahí está. Agárramela. Ah, se robaron la pala. Ok. Aquí ven, cabrón, que es un hijo de puta gandalla de mierda, güey. Eh, primer, primer, primer mamada, güey. Dame dos para llevar. Aquí, güey. Bueno, vamos a jugar bien, vamos a jugar bien, luego vemos lo de la... Aquí, chavos, aquí está la primera piedra. Por los que no lo hayan visto, estén viendo este capítulo apenas. Aquí está la primera piedra. Los que se saltan los dos anteriores donde lo hicimos como ocho veces. Bajo la caja sale otra piedra y ya conseguimos la canción. No sé si Heben ya... Este, lo voy a volver a... En este lo voy a... A editar. A editar, guapo. Grabar completo. Ah, para los que se preguntan o que están viendo otra vez por primera vez el capítulo. ¿Qué verga hago viendo la cámara de Booster? Chavos, es estrategia en equipo. Yo capturo nuestra primera impresión del mapa. Y Chan Gilberto agarra. Y él agarra y va a capturar por si sale un logro para que les muestre más o menos cómo es. ¿Ok? Dejen de cagar. Estos cagados. Vamos, Imo. Cágalos. Que ya abrieron esa puta madre. Ahí está la pendeja. Ahí está la pendeja. Mira, wey. Un, dos, tres. Mira, Imo, 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 Imo. Un, dos, tres por Andrea que ya se me habla. Aquí atrás. Mira, wey, se abrió esto. Creo que nadie lo había visto. Vámonos tú y yo. No le digas, no le digas, no le digas, no le digas, no le digas. Eso ya está abierto, wey. Ya había venido aquí, wey. Aquí es donde te... Está más abierto que el culo de Heben, wey. ¿No es cierto que de acá, wey? ¿A qué se escucha, Samantha? Acá viene la pieza del escudo. Sí. Aquí te estoy diciendo. Wey, no activamos el generador de arriba. ¿Qué pedo, chavo? No lo vamos a activar. Capum. Vamos a activarlo. Por el chavo que ronda baja. A ver, Moki, Moki. Vamos a buscar un esqueleto para que me des un arma. Ya está, wey. Sígueme, sígueme. Aquí hay uno, aquí hay uno. Es dinero, no nos sirve esto. Pero gracias. Pero bien que lo agarra. Sígueme, chavo de puta. Ahí, ahí. Hay que buscar otro mamadita, sí. Una parejita es para llevar, por favor. No, mamaditas. Es una puta arma, wey. No tengo arma. Quiero al tanque, quiero al tanque. Quiero al tanque. Quiero al tanque. Mira, Moki, Moki, aquí hay. ¿Dónde estás? Sangre, zombie, sangre, zombie. Activa el generador, activa el generador. Actívalo tú. Es sangre, zombie. Por acá están. Por acá los cabrones. ¡Hola, hola, hola! ¡Trolalalalalala! ¡Trolalalalalala! Se cebó. Se cebó. Ah, voy a apagar esa madre. Págalo tú ahora. ¡Imo, apágalo! ¿Y cómo se apaga? Ah, quita cerca. Más, se nota que no ha jugado, chavo. Primera impresión, sabe. Ya este como la quita. Ah, son unos maricones. No avisan. Ay, no mames, wey. Ok. ¿Lo van a matar? Creo que el logro ya de activar todos ya no nos sale. Ah, está todo amado a ustedes. ¡Imo, hagamos el amor! ¡Tercera ronda! ¡Puy jodido, gente! ¡Puto asco de gente! ¡Borro ni cuenta nueva de la tercera ronda! ¡No mames, no tiene caso! Chavo, este capítulo en su puta vida la van a ver, wey. Bueno, aquí... No, no, no. Esto sí se va a subir a la verga. Cuatro intentos, maricones. Cuatro. No, ¿qué cuatro intentos? Último, último, último. No hay que avanzar en la primera, wey. No hay que hacerle en la primera, wey. Bueno, chavo. Vamos a comenzar otra vez. ¡Y hasta los de Bluestra! ¡Acá está, maricón! ¡Este es el cuarto intento que no les engañe a Jimen! ¡Puto pelas a cuello! ¡Este es el cuarto intento! ¡Este es el cuarto intento que no les engañe a Jimen! Por su mamá, no sé qué, ya lo voy a poner, chavo. Ya lo voy a poner, me vale. ¡Somos bien pinche malos! Nos caímos de ronda tres, por eso aquí... Los nubes al ataque. Ah, no, sí se va a subir, wey. Cuarto intento, chavo. No quiere que lo vea porque cayó como perra. ¡Este es el bonus, wey, porque todos... ¡No, no, 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 no! ¡Hijos de...! ¡Déjenme la pala, coño! Acá tengo un palo para ti, cabrón. ¡Agárralo ahí, agárralo de ahí, wey! Ya se lo robaron.